...de la primera jornada internacional de Ávila, Ciudad y Medio Ávila. De carácter gratuito y con necesidad de fricción, siguiendo las invitaciones que se difunden en la información correspondiente. Información sobre los cargos electos y personal de la Diputación. Gastos de viaje de miembros de la Corporación. ...que es conocedor de esta iniciativa maravillosa del Club de Ventura. Pero está haciendo lo mismo que ustedes cuando gobernaron el Estado y lo mismo que hacen ustedes aquí. Dejar a la provincia de Ávila sin comunicaciones idólicas. Un paso más que damos en la ciudad para mejorar la recogida de residuos y de esta manera contribuir al sostenimiento ambiental, a mejorar la calidad ambiental de la ciudad y a cumplir con la normativa europea. ...y por eso la repudencia de presupuestos es una irresponsabilidad para colosalenses. Vendido homenaje a uno de los policonistas insignes del Renacimiento, como fue el agonense. ...de manera eficaz y eficiente los recursos para mejorar la vida de nuestros vecinos. ...y nuestro patrimonio es fuente de visita y también de oportunidad de vida. Nos lo recibimos nosotros. Promoviendo actuaciones que no solo se desarrollan en la ciudad, sino también en varios países. ...y nuestro patrimonio es fuente de visita y también de oportunidad de vida. ...y nuestro patrimonio es fuente de la tecnología para que los niños comprendan tanto los riesgos como los beneficios del mundo digital. 22 equipos han participado en esta primera jornada del programa de juegos. FACEBUS ... FACEBUS 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 FACEBUS